El mismo comandante del Departamento de Policía de Arauca llegó hasta el recinto del Consejo Municipal de Arauca a darle la cara a los concejales sobre el tema de seguridad y a la vez anunció que despachará desde la estación de policía. Vine acá a poner la cara a explicarles a ellos que estamos haciendo, las estrategias que estoy utilizando en conjunto con fuerza pública. Una de ellas fue reforzar un poco la seguridad de Arauca con ejército, con infantería marina, con el señor aminante Grinzales. Estamos en una estrategia que la estamos ajustando. Otro punto que también voy a empezar a atender desde la estación. No soy el comandante de estación porque hay una tendencia que soy el comandante. No, vine fue acá a la estación a sumar capacidades, a orientar, a hablar con el gobernador. Ya hablamos con el gobernador para algunos apoyos que van a ingresar acá a Arauca para seguir interveniendo en el sector del foro. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que se creará un grupo antiterrorismo en la capital araucana. Pues ahorita en este momento sí saca el pronunciamiento, ya haciendo los análisis de la parte de seguridad y convivencia. De acuerdo a la problemática que tenemos acá, el objeto es crear un GOES, un grupo antiterrorismo. Es un proyecto a largo plazo, pues lo voy a empezar a jalonar, a trabajar, va a demorar un tiempo. Pero el objeto es crear este grupo acá para que nos apoye, sobre todo la parte de operativos y que tengamos más movimiento en calle. También, el alto oficial dijo que preocupa los homicidios en el Departamento de Arauca y que al parecer serían las disidencias de la FARC, ajusticiando a algunos miembros de esta misma organización ilegal. Nosotros el fin de semana fue un fin de semana muy fuerte, realmente muy preocupante. Lo que se ha analizado es realmente el Gabor directamente ultimando y asesinando a las personas. Unos que trabajaban con ellos y ajusticiándolos y otros que se dedicaban pronto a tráfico de superfacientes, también tenemos dos en esa línea. Y ahí hay, mencionaba acá, hay unos resultados que yo creo que mañana vamos a sacar. Ahorita hay unas buenas actividades que se hicieron en la prevención de homicidios, que se logró el día de ayer, fue cero homicidios. Fue muy bueno porque fue un trabajo arduo el día de ayer. Ayer se dio un resultado en la tarde acá en un sector rural aquí de Arauca, en un sector del municipio. Y pensaremos que ahorita esperamos la legalización de las capturas para mostrar algunos resultados que tenemos en materia de homicidio y en materia de microtráfico que vamos a seguir atacando. Invito a la gente, hay 20 millones de pesos, sigo ofreciendo esos 20 millones que nos sigan informando para el pago de información. Necesitamos que la gente nos siga llamando para seguir haciendo intervenciones, allanamientos o lo que tengan en materia de armas o esos homicidios también. El objeto es seguir esclareciendo los homicidios. El fin de semana se presentó una captura y que en las próximas horas se dará a conocer los resultados operacionales. Estamos esperando porque dañamos el debido proceso realmente, pero el objeto es mostrarlo, ahí están los resultados. Pensaríamos que mañana ya, incluso el ejército ahorita también dio un resultado en el río. Yo pienso que las cosas ya están dando fruto porque estamos ajustando la estrategia y el objeto es seguir ajustando la estrategia. El ejército, por ejemplo, ya ahorita tiene un grupo de infantería ahí en el sector de Barrancones, haciendo unos bloqueos y haciendo unos controles porque el Barrancones también era un sitio que nos tenía muy afectado con la parte de homicidio y que por ahí nos estaban, era una ruta de salida de Arauca para el secuestro. Entonces, el objeto es seguir combatiendo, estar en calle, voy a empezar a atender desde la estación. Aquí en Consejo, pues colocando la cara y la invitación es que mi energía y mi tiempo es para resolver problemas y para ayudar a la seguridad y convivencia acá en Arauca. Según la inteligencia de la Policía Nacional, en el departamento de Arauca no existe la banda delincuencial El Tren de Aragua. Creo que por sus hechos se conocerán, dice, de lo que tenemos nosotros en este momento en materia de inteligencia y con fiscalía en la nación en este momento se ha descartado, aunque en los últimos homicidios que tuvimos tanto en el sector rural como acá en Arauca, capital, salió, se tuvo el volante por la misma disidencia de la FARC, colocándole que por ser tren de Aragua, pero realmente nosotros a estos delincuentes, ellos no son la autoridad y eso es importante y un mensaje fuerte, porque muchas veces tratan de deslegitimar la autoridad y muchas veces parece que los delincuentes fuéramos nosotros y realmente la voz oficial y la voz de la autoridad somos nosotros. Realmente lo que decimos es la realidad en que estamos y si estuviera este grupo lo atacaríamos de la frente. Si realmente se hiciera, como estoy atacando el Gabor y el ELN y sobre todo las disidencias del Gabor, que nos está haciendo mucho daño con la parte de homicidios, tanto urbano como rural. Los operativos por parte de las autoridades se mantendrán en esta región del país para contrarrestar a los grupos ilegales.